El PSOE, a través de su Secretaría de Educación, ha definido el nuevo sistema de elección de los equipos directivos de los centros educativos como de Mordaza. Se refiere a que desde abril, la Secretaría de Estado se hizo con el control de las comisiones de valoración de aspirantes, y éstas dejaron de ser paritarias, para estar integradas por tres representantes de la Administración y dos de cada centro. Para López Cantero, esto significa acabar con la democracia en estos órganos. Debido a esta situación y al anuncio de que varios directores de distintos centros educativos de Ceuta no continuarán el próximo curso escolar, los socialistas han apoyado la concentración convocada a las 20 horas del jueves 18, como gesto simbólico de unión ante el PP, pidiendo mayor empatía a la sociedad ceutí ante lo que califica de destrozo que el gobierno de Rajoy está haciendo en España y en Ceuta. Además, asegura la socialista, su petición de cese de Cecilio Gómez está motivada también por no haber dado solución a la reestructuración de los bachilleratos y sus incoherencias en el tema de los comedores escolares. Finalmente, López Cantero se plantea llevar a Fiscalía la situación de los menores que están recibiendo clases en Digmon y que no han sido escolarizados en los centros ordinarios, porque a su juicio atenta contra la Constitución y los derechos humanos.